Estamos de regreso, vamos a platicar con Carmen Cano, con la maestra doctora, eres maestra Carmen. Doctora. Doctora, perdón, perdón. Con la doctora Carmen Cano. Bueno, pues te presento un poco más que como exdirigente sindical, que es algo que probablemente quedó en el pasado, pues como una gente preocupada por la defensa de los derechos de los universitarios. Como lo eras antes de estar en el sindicato y como lo es ahora que has regresado a tus actividades de investigación. Y de docencia. Bueno, pues te invitamos porque queremos saber en qué va el proceso de la reforma a las pensiones de los trabajadores universitarios. La propuesta del rector que en un primer momento fue frenada por el sector académico, más que nada, porque venía un poco con una visión unilateral, digamos, la visión de la administración y no estaban contemplada la visión de los propios trabajadores, de algo que les iba a afectar directamente. Se inició un proceso de consulta, así le llamaron. Bueno, ¿cómo van después de todo eso? Bueno, después de ese proceso de consulta eran claros que la opinión de los trabajadores, sobre todo los académicos, era, uno, la ilegalidad de la propuesta del rector, donde hacer cosas retroactivas, cosas que afectaban los intereses de los derechos adquiridos. Y la otra era, la gran crítica era sobre una reforma estructural a la Universidad de Guanajuato por lo costoso de la estructura y lo poco eficiente que desde nuestro... Ahora que estoy en la base trabajadora, sentimos que tengamos beneficios con esta estructura. La estructura de campus, el crecimiento que se dio desde hace aproximadamente una década. El incremento tan desproporcionado en las áreas administrativas de confianza. Cargos de alto nivel. Cargos de alto nivel. Bueno, y hoy eso puede ser algo que gravite sobre este tema de quitarles a los trabajadores derechos a la pensión que han ganado y que en muchas negociaciones lograron obtener, ¿no? Así es. Pero, ¿les dieron voz? ¿Pudieron opinar ustedes en esta consulta? Bueno, yo particularmente no. O sea, porque obviamente mis propuestas gravitarían en el sentido de... Mira, ¿nos quieren convencer con que la universidad está en la debacle económica? Entonces, ¿empecemos por una reestructura total? Entonces, ¿deberíamos empezar por una reestructura total para bajarle costos al gasto corriente de la universidad? ¿Cosa que no se ha hecho? Vimos un informe muy ostentoso este año en el auditorio del Estado. ¿Con el formato que usa el actual gobernador? No parece haber austeridad en ese sentido. No parece haber austeridad. Pero lo que me pareció muy lamentable, y te lo digo porque me consta, como mis estudiantes que llevan una clase a las 7 de la mañana, me pidieron la clase porque pues estaba organizado toda una estrategia en el transporte de los estudiantes al auditorio. ¿Podríamos llamarle de acarreo? Bueno, sí, y pienso que no les puedes hacer esto a los chicos, ¿no? Pienso que a lo mejor si fuera voluntario sería más genuino, ¿no? Pero si hubo una organización, y te digo, desde mi trinchera como profesor, a mí me tocó tener que acceder a darles la hora libre para que los pudieran organizar, ¿no?, en cuanto al traslado al auditorio. Para no detenernos en eso, yo lo menciono un poco como ejemplo de que pudiera haber muchos ahorros en muchas áreas. Una administración que le planteara a los trabajadores reducir beneficios personales, beneficios ganados por su trayectoria, beneficios económicos, tendría que ser muy austera para obtener esa calidad moral. Parece que no es el caso. No es el caso. No es el caso porque ni siquiera sabemos, Arnoldo, de qué debacles económicas estamos platicando, ¿no? No hay un diagnóstico. Si el anterior rector dejó una gestión en donde se gestionaron recursos extraordinarios, regularizables, en parte me informaba a mí la administración anterior, para cubrir y no tener problemas con el pago de las pensiones. Y un recurso regularizable, pues es un recurso que la federación tiene que otorgar a la universidad año con año. Mira, a mí, yo tengo ya a estas alturas del partido la impresión de que esto es una política unilateral que viene desde la federación a la NUYES y de la NUYES a las universidades. ¿Qué es lo lamentable de esto, Arnoldo? Te voy a decir por qué. Nosotros no somos empresa como Pemex, como CFE, que genera recursos. Nosotros somos una institución de educación pública en donde ni siquiera se ha abierto el debate a discutir el papel que nosotros tenemos como formadores de recursos humanos de alto nivel. Que se requieren cada vez más. Que se requieren cada vez más. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tratarnos igual que a una empresa parestatal y que el gobierno federal se lave las manos con la responsabilidad que tiene sobre nuestra empresa. ¿Es un gran tema privatizador de la educación? Sí. Ese es un debate que no se ha dado realmente en el país. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Y las universidades entre sí no están platicando? ¿Los maestros, los sindicatos? Mira, se supone que a través de la CONTU o de otras confederaciones de sindicatos universitarios. Pero yo te voy a decir en qué está el nivel de discusión. Sí es cierto. Todas las universidades necesitan repensar su administración y realmente indagar dónde están los fondos de pensiones o los recursos para los fondos de pensiones de las universidades públicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Oye, si yo veo cómo se está gastando en una administración y a mí me estás pidiendo más. Todos parejos. Todos parejos. Entonces, ¿hay una estrategia? Por ejemplo, aquí publicamos este asunto de los contratos de honorarios a algunos asesores o consultores por cantidades extraordinarias. Un millón de pesos para hacer un reglamento del Consejo. Y mira, aquí se está volviendo a prometer. Vamos a platicar un poco de este documento, ¿no? Pero a donde voy es... Para explicarle al público de qué se trata. Es un comunicado de la actual Secretaría General de las PAU, la licenciada en Diseño Gráfico Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, quien a cada uno de los delegados, imagino que a la Asamblea General de las PAU, le comunica que ya se llegó al punto final de la etapa de análisis, propuestas, diálogo y retroalimentación del nuevo modelo de pensiones. Entonces, les dice, bueno, pues con esto ya acabamos. Esto es lo que va a haber. Es como que no hay de otra sopa, nada más esta. Y esto contiene propuestas de la rectoría, pero están incorporadas las de los trabajadores. Bueno, las del comité ejecutivo. Es decir, hubo una fusión entre las propuestas de la universidad y qué casualidad que solo toman lo del 8% sobre nuestras prestaciones para aportarle a este fondo que se quiere crear. Y de esto resulta un Frankenstein jurídico peor. ¿Podrías resumir un poquito cuál es la propuesta que el sindicato está aceptando? Básicamente, resume que se aporte el 8% de nuestras prestaciones. No del salario de las prestaciones. No, pero para un profesor que tiene 20 años de antigüedad, las prestaciones representan el 60% de su ingreso, más que el salario base. ¿Y qué son los que están entrando a la vía de la jubilación próximamente? Exactamente. A los trabajadores que aún no conocemos, les están endilgando la reforma del rector en donde cuando se pensionen ya no van a recibir el 100% de su salario, sino el 93.5%, como era la propuesta del rector. Y les incrementan su cuota de aportación. Y les incrementan desde el inicio su cuota de aportación al 8%. Esto es con el personal que se contrate. Que se contrate. ¿No sientes que ahí está bien? Bueno, pues si te contratas bajo nuevas reglas, te vas a jubilar bajo nuevas reglas. El problema son quienes ya tienen derechos adquiridos o también estás en desacuerdo con esto. O estamos depauperando la función académica. Estamos depauperando la función académica, porque en realidad nuestro contrato colectivo es muy bueno, Arnold. A ver, ¿y por qué en vez de beneficiar con mejores cosas un contrato colectivo no las tienen que quitar? En Alemania no funciona así. En Alemania la seguridad social se trata de que sea cada vez mejor en algunos aspectos que la población trabajadora necesite. ¿Por qué en nuestro país con tantos recursos siempre tenemos que ser los trabajadores los que salimos perdiendo? Pero te planteo otra cosa. La universidad sigue creciendo. Sí. Construyendo edificios nuevos. Expandiendo. O sea, recibimos comunicados todos los días y vemos que hay... O sea, no se está... Tienes un problema, tienes una crisis, paras el crecimiento, consolidas lo que ya está antes de crecer sobre bases falsas. ¿Quién decide esto? ¿De alguna manera solo el rector unilateralmente? No. Esto es una línea desde la Secretaría de Educación Pública. No, pero por ejemplo, mantener un ritmo de crecimiento. Más alumnos, más carreras. Es una línea desde la Secretaría de Educación Pública en donde los indicadores más importantes que se toman en cuenta para el presupuesto de una universidad pública es el crecimiento en cuanto al aumento de programas académicos y de la población estudiantil. El problema aquí es cómo se está dando este crecimiento. En tiempos del doctor Cabrera fue como histórico, en el buen sentido de la palabra, en donde se consiguieron más de 200 plazas académicas, lo que no había ocurrido antes. ¿Permanentes? No, plazas. O sea, plazas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Sobre profesores que ya estaban ahí y que no tenían base. Pues es por concurso. Correcto. Pero cuando se crece, se opta por estos modelos. No se pueden crear plazas y se le apuesta a hacerlo en el futuro. No. ¿Qué está pasando ahora con este crecimiento? Pues aumentar el número de estudiantes, incrementando el número del mismo curso que dan los profesores que estamos ahí. Es como estamos sustentando realmente el crecimiento de la población estudiantil y de nuevos programas hoy por hoy. Pero la masificación puede ser muy nociva cuando no está planeada. ¿Estás de acuerdo? O sea, la calidad académica puede bajar. Lo vemos en la propia Universidad de Guanajuato. Por ejemplo, te dicen los alumnos, te dicen los profesores, no es lo mismo estudiar contabilidad en Guanajuato que en Celaya. O enfermería de León está mucho mejor que en Irapato. O sea, como que no se mantiene una homogeneidad por este afán de crecer. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Porque no estará plantada docente ni tiene la misma experiencia. Y mira, las únicas áreas que se salvan son las de las ciencias naturales y exactas o de las ingenierías. ¿Y por qué? Pues porque la especialidad que tenemos ahí los profesores, pues no cualquiera universidad lo puede tener, ni la infraestructura es muy costosa. O sea, es muy caro formar estudiantes en estas áreas. Pero otras áreas administrativas o de ciencias de la salud... Sí, se pueden crecer muy fácil. Y pues no sé cómo les estará yendo a los chavos, ¿no? Oye, ¿cómo ha recibido, para empezar, los delegados, que son los que conocen esto? Entiendo que algunos se han comunicado contigo, que también un poco por eso estás aquí. No está cayendo del todo bien esta propuesta de la dirigencia sindical. Mira, yo estoy muy sorprendida, Arnoldo, de que veo en la mayoría de los delegados poca inclinación a hacer un análisis real de estos documentos. Y son muy, muy pocos los delegados que se consideran como, de manera muy absurda, como los críticos, cuando es su responsabilidad real tratar de entender qué está pasando aquí. Aunque sufran después las consecuencias. Aunque sufran después las consecuencias. Y a los delegados que votaron la propuesta del sindicato, que después analizó la universidad, en donde se salta en un acuerdo de asamblea general, en donde tendrían que haber hecho un estudio actuarial independiente, ¿qué crees que propusieron? Pues que se vaya la propuesta y después que se haga el estudio actuarial. ¿Sabes cuándo va a haber un estudio actuarial? Y se votó masivamente, o sea, esa moción, ¿no? Está en riesgo la universidad de que el plan del rector salga adelante. Sí. Que se vote en consejo universitario. Pero con este galimatías... Lo que estás poniendo es que va a haber problemas, si se aprueba tal y como está. Sí. Sí, mira, es que la verdad, Arnoldo, nadie se ha preocupado de hacer números tan sencillos con un lápiz. Por ejemplo, yo pongo aquí el caso de un profesor titular A, que es la categoría que mejor conozco, porque yo tengo esa categoría, que tiene más de 20 años de antigüedad y ya ha logrado que parte de sus prestaciones sea la prima de antigüedad, que representan más del 60% del ingreso con respecto al salario base. Si se toma la prima de antigüedad, el 8% de ese 60% que representa... Es más del 5% de tu salario completo. Es más del 5% del salario completo. Pero hay que decir una cosa, a ver, si estás de acuerdo con esto. Estas prestaciones que tienen los maestros, que han cumplido ciertos años y tienen ciertos méritos, apenas complementan un salario de coros. Un salario para que no tengas que emigrar, para que puedas vivir con tranquilidad, teniendo un doctorado en ciencias exactas. Por eso se inventó el SNI. Con estos complementos, ¿no? Por eso se inventó el SNI, para evitar en los 80s la fuga de gente con un alto nivel de preparación del país, ¿no? Por eso se inventó el SNI. Lo que se está debatiendo no solamente es el plan de pensiones, es el futuro de la calidad académica de la Universidad de Guanajuato, el mantenimiento de su planta docente, el ser competitivo para traer nuevos maestros. Bueno, pues sí sería interesante que se debatiera en toda la comunidad. Sí, porque mira, si tú haces una búsqueda en las universidades que sí son del primer mundo o no de tan primer mundo y comparas el salario promedio del profesorado de las universidades de México, el promedio, con otras universidades, Arnoldo, no llegamos ni al... Estamos en un nivel donde no llegamos al mínimo, el más alto salario del profesor no llega ni al mínimo en otras universidades del mundo. Y por ejemplo, con la Universidad Privada de México, ¿cómo están las universidades públicas? ¿O la Universidad de Guanajuato en este caso? Mira... Comparativamente. A los profesores de la universidad privada creo que es mejor su salario como tal, pero no las prestaciones. Ahí está el asunto. No estas prestaciones. No tienen sindicatos. No tienen sindicatos. Muy bien. Carmen, ¿qué va a pasar? ¿Qué reacción prevés? Que esto pase... Mira, yo estoy analizando este documento y yo no sé cómo van a meter todos estos cambios a un contrato colectivo, porque nuestro contrato colectivo no tiene cláusulas de exclusión para nada. ¿Habría que echarlo abajo? Sí. Sí tenemos noticias de inquietudes de otros trabajadores. Digo, entiendo que no son la mayoría, pero algunos han hablado aquí, algunos han pedido venir, es probable que lo hagamos con ellos. O sea, sí hay cierta efervescencia, no parece ser que esté cayendo así como... Y ni siquiera conocen tal vez este documento. Hoy se están llevando a cabo ya las asambleas delegacionales en donde, fíjate bien, ¿qué está pasando? Hoy viernes. Hoy viernes. ¿Qué está pasando? Dudo mucho que en esas delegaciones ya hayan hecho un análisis crítico de este documento y sobre todo hayan hecho números de cómo les va a afectar y ya tienen que votar. Bueno, esto nos lleva a otra cosa. La dirigencia sindical está actuando más bajo los intereses de la rectoría que de los trabajadores. Mira, pues tú dedúcelo desde el momento en que en su propuesta ni siquiera calcularon ese 8% cómo nos va a afectar en nuestro ingreso. Si nosotros le quitamos el 8% a los incrementos salariales que están topados en alrededor de 3.1%, ¿sabes cuál va a ser nuestro incremento real? 1.7%. ¿Cuánto fue la inflación acumulada de este año? 4.5%. Te hago preguntas que nos hacen desde el público. Mariano Pérez Bolde te manda saludos. Dice que hay mucho que comentar y discutir y dice que hay un fondo perdido desde los años 90. Sí. No sé a qué se refiere. Ahorita me platicas. Y Agustín Espinosa pregunta, te manda saludar, que si esto afectará también a los que casi cumplen los 30 años de servicio. A ver, quienes permanecemos después de cumplir el requisito de antigüedad en donde ya nos podemos retirar como jubilados. ¿Qué son cuántos años? En el caso de las mujeres 27, en el caso de los hombres 30. Quienes ya cumplimos con esos requisitos, dicen aquí, no nos van a afectar. ¿Pero qué crees? Que hay una propuesta en donde se va a sensibilizar a los jubilados de que también le aporten. ¿Eso a qué te huele? Por otro lado, Mariano tiene razón. ¿Incluye el documento? Sí. Es como una iniciativa. Sí, sí, aquí está. Como una gran propuesta de la iniciativa del sindicato. En este país, cuando hablas de sensibilizar, siempre hay que preocuparse. No sé si te has metido a la página de la universidad en donde hay varios opinantes de la formación de ese fondo. Y todo el mundo se está desgarrando las vestiduras, Arnoldo, diciendo, pobre universidad, en la situación en la que está. Hay que formar ese fondo por solidaridad. Mi pregunta para ellos, ¿y cuál es la situación real de la universidad? En cifras, en datos duros. En datos duros. Eso es lo que queremos. Que esté en riesgo. Que esté en riesgo o que no esté en riesgo. ¿Nos vamos a solidarizar? Sí, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Y qué le toca a la administración hacer? ¿Qué le toca a la administración hacer? Lo que me dices de Mariano, pero ese fondo perdido desde los años 90, ¿qué trata? Sí. Está perdido en el conflicto Juan Manuel Vázquez Vallejo, Eugenia Dávalos. No sabemos, yo lo busqué. O sea, es un fondo del sindicato. Es un fondo que se creó, es profeso, para resolver este problema del complemento de pensiones. Y que como nunca tuvo reglas. ¿Se conformó cómo? ¿Quién aportó? Aportó principalmente la universidad como parte de sus gestiones. Ante el gobierno del Estado. Ante el gobierno del Estado, en donde en el incremento real, nosotros estábamos sacrificando alrededor de 2%. Es decir, no te daban ese 2%, pero ese 2% se iba al fondo. Y había una aportación de dinero público. Sí. A ver, a ver, ¿eso está rindiendo intereses desde los años 90? No sabemos nada de él. ¿Estás hablando de 20 y tantos años? No sabemos nada de él. ¿Y hay acciones legales? Yo sí tengo acciones legales. Puede ser que alguien esté disfrutando de su dinero en particular. Así es. Carmen, es muy delicado. No, pues es que es muy delicado. ¿Y cómo te piden a ti nuevo aporte? ¿Tú cuando fuiste...? Sin una base de cuidado y de transparencia de esto. ¿Cuándo fuiste secretaria general exploraste esto? Claro. Y nunca tuve realmente información en ese tiempo de esa administración. A mí lo que me dijeron es, y me demostraron, mira, Carmen, hasta el año antes de que tú llegaras, no, hasta el, creo que en el 2003, la universidad depositó dinero en esta cuenta. Cuando yo rastreo esa cuenta, la cuenta existía con 5 mil pesos y los recursos ya se habían ido a otra cuenta. Es lo que se dice. ¿Quién era titular de la cuenta? Juan Manuel. No el sindicato, no la asociación sindical. Bueno, Juan Manuel como secretario general de su tiempo. Y me demostraron, mira, Carmen, aquí están los depósitos a esta cuenta. Rastreo los montos. La cuenta existió en efecto, pero ya no tenía ese recurso. ¿Y estaríamos hablando de cuánto dinero? No sé. No tienes idea. No tengo idea. Entonces, ¿qué va a pasar con esto si no hay, digamos, que se formara? Que los trabajadores aceptaran sacrificar más su ingreso. También habla de una universidad un poco apática con sus propios asuntos administrativos y sindicales, ¿no? No preocuparse por esto, no exigirlo en las asambleas, por ejemplo. O sea, ¿cómo están los tiempos? Dices que está aprobando hoy asambleas delegacionales. Entonces, esto puede entrar al consejo. Fíjate, ¿cuándo mandan esto? Y ya está haciéndose. La fecha es 21 de noviembre. 21 de noviembre. Hoy hay dos asambleas delegacionales en el campus Irapuato-Salamanca, en donde ya la directriz del comité ejecutivo es ya voten por esto, sí o no. Y ¿sabes qué puede pasar? Que a lo mejor votan hasta que sí. Que sí se apruebe. Y nadie ha pensado siquiera cómo van a meter todos estos cambios al contrato colectivo. ¿Aprobando las asambleas sindicales hay una asamblea general o ya no? En donde se van a dar, supongo, resultados y se formalice esto. Y después de eso el consejo ya lo puede retomar. Es más, creo que es un punto de, no sé si de análisis, de información en la reunión de consejo general universitario que se está llevando a cabo ahorita. Bueno, pues nos das mucha información para seguir en estos días. Es que está bien complicado, ¿no? No, esto es grave. Yo me imagino cómo va a quedar un contrato colectivo con todo lo que se pretende aquí. Porque tendría que modificarse el contrato colectivo. No, aquí dice que se tiene que modificar con esto. ¿Cuándo toca revisión del contrato? El año que entra. ¿Ahí es la oportunidad de hacerlo? O sea. Qué preocupante. Preocupante. Pero a mí lo que me preocupa es que la gente no está haciendo sus cálculos. A ver, pero esto va a despertar una inconformidad terrible cuando ya no haya nada que hacer. Y les digan, ustedes lo aprobaron. No, pues quedan la vía de los amparos, ¿no? Nadie puede decidir sobre tus derechos que te otorga la Constitución y el contrato colectivo. Ni puedes aprobar algo que vaya en contra de ti mismo. Ni que tú apruebes algo en mi contra, ni yo en tu contra. Y eso es lo preocupante del comportamiento de los delegados. Que ni siquiera entienden esto. Y tampoco lo están haciendo el conocimiento de sus representados, entre comillas. No. Porque, fíjate, esto no es fácil de entender, Arnold. Yo lo entiendo, pues por más de siete años de experiencia analizando contratos colectivos, de dónde vienen recursos públicos. Va a pasar que un día la gente va a recibir menos dinero en su nómina y punto. ¿Por qué? Pues así fue, un acuerdo de sindicato, etc. ¿Sabes con este 8% si se aprueba, cuándo vamos a recuperar capacidad, o cómo se dice, capacidad de recuperar nuestro poder de compra? Nunca. Nunca, nunca. Pues quisimos echarle un ojo a lo que estaba pasando en la Universidad de Guanajuato. No llegamos a ninguna conclusión más que el hecho de que está ocurriendo un proceso que va a terminar afectando derechos adquiridos de los trabajadores, que se retrasó un poco durante unos meses por una inconformidad de la unilateralidad con la que se estaba realizando. Por ejemplo, los trabajadores administrativos de la STAU ya dieron su visto bueno. Desde siempre. Gracias por el rector, es un sindicato, digamos que más tranquilo y apegado a las autoridades. Pero bueno, pues esto puede cambiar drásticamente. Bueno, no los trabajadores, porque ellos tampoco se entienden. Su dirigencia, su dirigencia, sí, 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 sí. Correcto. Carmen, yo te agradezco mucho. No, pues mira, todavía no termino de hacer estos análisis. Espero que no sea demasiado tarde. Y seguimos revisando, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, este proceso seguirá y bueno. Porque creo que ya está más complicado de lo que yo creía, ¿no? Meter todo esto al contrato. ¿Cuál se renueva la dirigencia sindical? ¿De quién? ¿De Aspau? De Aspau. En el 2019. Con todo que tú tienes procesos de impugnación. Así es. Que están caminando de todas maneras sobre el actual. Que bueno, de todas maneras está ejerciendo ahí la representación de los trabajadores. Vamos a otra cosa. Yo te agradezco muchísimo. No, pues mira. Que nos dé este tiempo de entender una cuestión compleja, pero que sí impacta a la máxima Casa de Estudios de Guanajuato. Regreso.